Bueno, en función de esto que nos contás, invitamos a Martín Carro, que es el fundador de Pura Fruta, para que nos cuente un poco cómo es el emprendimiento. ¿Cómo te va Martín? Muy buenos días, Cris, Datola te saluda. ¿Cómo andás Cristian? ¿Todo bien? Muy buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, Pura Fruta ya tiene casi 10 años de historia. La verdad que el tiempo ha volado, pero nació más que nada como una necesidad personal de resolver problemas personales como muchos emprendimientos, de querer encontrar un estilo de vida, volver a mis raíces, hacer productos que me gustan consumir. Y en ese camino me encontré con José Carlos y más tarde con Marcos y después con Nicolás. Y bueno, venimos transitando este camino que es hacer jugos exprimidos sin ningún tipo de agregado. Lo más innovador que fue para nuestra época es que no existía jugo exprimido de manzana en Argentina y esa fue como yo, oriundo del Alto Valle, me empecé a preguntar por qué nadie lo hacía en Argentina y bueno, todos los países que tienen producciones importantes de manzana tenían este tipo de productos. Y bueno, con el tiempo investigando fui descubriendo que no había ninguna barrera así técnica industrial que te impida el desarrollo de este tipo de productos. Así que nos lanzamos medio al vacío porque si bien yo soy ingeniero industrial no venía de la industria de alimentos había estado involucrado en otras actividades, era joven en ese momento cuando arrancamos teníamos 27, 28 años ahora yo estoy con 39 y bueno, fue todo un desafío, aprendizaje, mucha pasión, mucha tenacidad, armar equipos de trabajo la verdad que son uno de los pilares fundamentales para que hoy Pura Frutas exista en un mercado donde hay grandes jugadores y bueno, nosotros de a poquito no hemos estado metiendo en el corazón de los argentinos que buscan productos nobles, saludables y sin agregados. Así que eso es un poco la historia de Pura Fruta que arrancó como un jugo exprimido de manzana, bien del Alto Valle y ahora tiene un portafolio de varios productos, inclusive de jugos de frutas y verduras. Y Martín, ¿cuáles fueron los principales desafíos que encontraste? Vos contabas, ¿no? Te juntaste con tus otros dos socios que te encontraste en la vida y bueno, a base de pasión, esfuerzo y esmero montaron la empresa que hoy ya tiene 10 años pero ¿cuáles fueron los principales desafíos que tuvieron a la hora de encargar este proyecto? En cada etapa nos hemos ido encontrando con diferentes desafíos. Inicialmente, obviamente fue una inversión inicial. No era posible, como te decía, nadie hacía jugo exprimido de manzana entonces no era posible pensar en un MVP, en una prueba piloto para salir al mercado. Entonces tomamos la decisión de importar, tuvimos que importar maquinaria que importamos de Austria en el año 2014. Era un contexto muy, muy complicado para importar. El primer gran desafío fue primeramente constituir una empresa legalmente y después armar una planta. Ese fue el principal desafío. Una vez que apareció, digamos, el financiamiento para este proyecto tuvimos desde el momento que dijimos, bueno, listo, tenemos el dinero podemos montar una fábrica chiquitita, pero con esto podemos salir al mercado pasaron casi dos años. Así que el principal desafío creo que fue emocional transitando ahí el 2014 y el 2015 de estar haciendo algo durante dos años sin saber si a la gente le iba a gustar lo que hacíamos. Estábamos muy convencidos, pero bueno, eso fue... Sí, a veces emprender es como un salto al vacío y bueno, después vemos si tenemos el paracaídos o no. Exactamente, y así fue. Y bueno, como todo, la realidad mata a cualquier Excel y lo que tenemos proyectado del proyecto de inversión, nos acabó el dinero y nos quedamos sin capital de trabajo, tuvimos que arrancar con un solo empleado, una planta que necesitaba tal vez cuatro o cinco personas para arrancar. Así que nada, fue difícil, pero lo hicimos con tanta pasión y el feedback continuó siendo, digamos, tan positivo que siempre nos llevaba para adelante. Yo siempre digo que es muy lindo estar en esta organización Pura Fruta porque es un producto que si bien nos tenemos que apoyar, y ahora que estamos en un programa, digamos, de emprendedores, en los pilares de las 4P del marketing, digamos, lo que nos pasa con Pura Fruta es que es muy fácil venderlo, digamos. Después, obvio, tenés que convencer principalmente a un distribuidor que quiera sumarte, la marca no se conoce y todo lleva un tiempo, pero, digamos, no tiene puntos negativos como producto, un producto muy noble, no hay que mentir, no es, hacemos jugo exprimido y nada más, y bueno, eso nos fue llevando a que la marca de a poco primero se haga conocida en el Alto Valle, luego en Buenos Aires, y bueno, hoy está teniendo un grado de reconocimiento importante, estamos en todas las cadenas de supermercados nacionales, acá en Argentina, trabajamos con más de 80 distribuidores, también exportamos a Uruguay, hicimos algunas exportaciones a Brasil, exportamos a Colombia desde el año 2018, así que nada, muy contentos en transitar este desafío, y que todo nuestro equipo de trabajo también nos acompañe, motivados, y creo que ahí está el secreto de hacer lo que a uno le gusta, y después los resultados van viniendo, o sea, no podemos prometer los resultados, pero sí que el equipo y yo personalmente, que soy uno de los que lidera Pura Fruta, siempre damos todo lo que podemos para ir encaminando y llevar adelante nuestro plan de negocio, y cumplir nuestra misión, que es ofrecer productos saludables, y es lo que hace, bueno, ninguno de nuestros productos tiene ningún otro ingrediente que no sean jugos de frutas recién exprimidos, así que nada, tenemos jugo de manzana roja, jugo de manzana verde, tenemos un jugo de frutas y verduras con zanahoria, remolacha, manzana y naranja, tenemos jugo de naranja, jugo de arándanos, jugo de kiwi, así que nada, para lo que no nos conocen, hay para todos los gustos. Es muy sano ya para mí eso, Martín, pero bueno, acá las chicas seguramente están súper contentas de todas esas variedades, te quiero agradecer por tu tiempo, y también por contagiar, como siempre, esa pasión que tienen los emprendedores, y que cuentan cómo empezaron, para contagiar también a otras personas que quizás escuchen el programa, y dicen, bueno, no sé por dónde empezar, bueno, acá tenemos el caso de Martín Carro, que con Pura Fruta hizo, que hoy ya estén exportando. Muchas gracias, Martín. Te agradezco por el tiempo, por la posibilidad de difundir nuestro proyecto, y para los que no nos conocen, nos pueden seguir en las redes sociales, Pura Fruta, y que experimenten, y que nos digan, que nos digan, nos comenten, ahí estamos. Muchas gracias. Un gran saludo, y que tenga buen día. Buen día, Martín. fue Martín Carro, que es fundador de Pura Fruta, y nos metemos de lleno, con las noticias, en la red informativa.